¡Catudos! ¡Esto con la colimba no pasa! ¡Que voy malo milico! Me tiré como el orto, boludo. Con menes me hice la casa. No me di cuenta, el mapa era muy chiquito. Estoy chiquito, chiquito. Guarda, no te subas ahí porque después no podés bajar. ¡La con! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Boludo! ¿Qué? Nada. El nivel más de leche que tengo es... Es de no creer. ¿Si hiciste daño? A mí. No, no, no. No es simplemente eso. No quería aterrizar. De hecho, un lugar y me aterrizó la puntita del pie. Y por aterrizar la puntita del pie caí. Y nada. No conformo con eso. Loot es una verga. ¿Qué es la puntita? Un MP5. La voy a hacer por primera vez. Hay que probar con unas cosas, gente. Empieza a grabar la pasión de Cristo. Estoy en modo... Ya estoy en modo cumbia. En modo insano. Yo ya estoy re... Muerto por dentro, ¿no? Se podría decir. Son las once recién. Ya escucho gente, eh. No seré yo. Puede ser. No lo puedo creer. No hay un arma de mierda. No hay una punta arma. 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 Bueno, hemos hecho el nivel 3. ¿Pero qué es esta luz de mierda? O sea, yo tengo... O sea, yo tengo... No te juego... Todo nivel 1. Menos... Menos la mochila. ¿Pero qué te dices? 17 años y 1.56. Te falta todavía para estirarte. Es mentira. No la creas. Perdón que te la baja, hermano. Pero vas a ser petillo. A menos que te puedas jugar al básquet ya. Amigo, yo a partir... Te doy esa idea con experiencia, eh. Yo cumplí 15 años. Tenía 15 años. Me dio una 70 y me decía a mí mismo... Ah, todavía tengo un montón para crecer. Amigo, mirá dónde estoy. Sí, ¿dónde estoy? Recerca del suelo. Cágate de risa, cágate de risa. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Uh, la zona! Le costó modular. Amigo, tengo la cabeza en cumbia, boludo. Me agradecé que pude tirar el chiste de mierda. Así como lo ves, petizo Tira a todas las VTuber como quiere Mirad, mi maldición Che, la zona, Forfa Te va a cagar muriendo Le voy, le voy Che, la tenemos que mover hasta la concha del pato, boludo Ahora me mata paja, digo a vendas Amigo, cuántos tiros no veo un lobo Te falta, don Nino Mentira, el de Nino es una estafa No mentiras Te están cagando Yo invento el gobierno, gente Uy, te estás atacando a tiro Está por la concha del pato, amigo Si tuvieron que ar, ¿sabés cómo lo bajaba? Estaría bueno aquellos mapas que sean full armas de mierda Tipo, querés conseguir algo realmente OP, pum, ahí, ahí, drop Si no, todo mierda y todo basura Los tiro a él si llegan Los míos no, la concha de mi madre Márcamelo, a ver Uy, no lo veo de acá Muerto Están cagando tiro atrás, ¿no? Falto botar Ahí, farfa Ah, sí, porque lo re veo el chaval Che, vamos a ver qué tiene Capaz tenía un buen arma No sé, parecía alto Bob Alguien mataste de acá Sí No, tenía basura Bienvenidos a Arabia Saudita Están cagando tiro al otro lado de la montaña Vamos, chumía Che tonto Eh, ¿sí la cosa? Vai Nada que me sirva Me cago, me re cago en todo ¿De dónde? Imposible de reptar Encima me sale No, te cogieron ¿Van a buscar? Hijo de puta Ahí lo vi Concha de su madre Qué puto lordo Che, un poco Es un poco una mierda esto La SLR ¿A Milker? Ripido, gente A Milker ya no está con nosotros ¿Qué es esta arma de mierda? ¿Por qué no llegan los tiros? Boludo, este arma es una poronga Amigo, no, no, no No pega No entiendo la niña por tres tampoco No sé No pega, boludo La PC le hizo boom Ripido a Milker, boludo No puse pared Ya está, gente Vamos, vamos a la maigra 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 Vamos a la maigra